Vida Mi delirio es quererte Y bendigo la suerte de ser Algo en tu corazón Vida Si me pierdo, me pierdo Llévame en tu recuerdo Y ser esclavo de tu amor Loca ansiedad De estrecharte en mis brazos Ansias de amar Que me arrastra hacia ti Vida Mi delirio es quererte Y no quiero perderte jamás Porque yo creo en ti Y no quiero perderte jamás Porque yo creo en ti Loca, 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 loca ansiedad De estrecharte en mis brazos Ansias de amar Que me arrastra hacia ti Oh, vida Mi delirio es quererte Y no quiero perderte jamás Y no quiero perderte jamás Porque yo creo en ti Y no quiero perderte jamás Y no quiero perderte jamás Y no quiero perderte jamás Y no quiero perderte jamás